Y ahora estamos con Lucía Caretoni, bióloga, y trabaja en el COA. ¿Cómo andas, Lucía? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Dani? Bien, muy bien. ¿Vos cómo estás? Gracias a la invitación. Felicidades para el espacio también. Bueno, muchísimas gracias. Un espacio para lo tuyo, para el tema de medioambiental, ecología, de energías alternativas. Un lugar en RealPolitik, un lugar para la ciudad, para poder expresar lo que nos falta, lo que tenemos que hacer, y dar una alerta a ver de qué está pasando. Contame un poquito cómo ves eso de la pandemia, la cuarentena, qué es lo que ha pasado en el medioambiente que nos ha pegado en la frente esto. Como que nos ha pasado, nos ha pasado de todo en este tiempo, ¿no? El tema de la pandemia a nivel de lo que ha pasado no puedo decir mucho, porque bueno, yo no soy especialista en el tema. Pero ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has vivido más que nada? Nos ha pegado todo en lleno. Yo, por lo menos desde mi lugar, no lo estoy viviendo mal, lo estoy viviendo con la reflexión de todo lo que pasa en el mundo, o sea, mirando todo lo que pasa en el mundo, todo lo que pasa a mi alrededor también. Es importante que todos en nuestros lugares podamos mirar para poder no cometer los errores que ya cometimos, mejorar. Es importante que veamos globalizada la cuestión esta y no mirar lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Hay que mirar el mundo y que de acá en adelante eso no va a dejar de suceder, como no ha dejado de suceder nunca, porque ya ha habido otras pandemias en el mundo y lo hacemos sobre el pasado. Pero bueno, eso nos toca vivirlo a nosotros. Así que estaría bueno que desde cada uno de nuestros lugares podamos ver el todo para empezar a mejorar todas estas cuestiones que nos van a llevar a este lugar y que el ser humano en sí está bastante enojado en algunas cosas, pero otros como nosotros o como un grupo muy grande están tratando de que los caminos se abran y que esto mejore, ¿no?, de alguna manera. Claro, claro. Escuchame, bueno, pasemos a tu club de observadores de aves. ¿Cómo se creó esto? ¿Qué es lo que los motivó? ¿Qué es lo que pasó para la creación de este club? ¿Y cuándo fue? Bueno, en toda la plata, incluido los observadores de Aves de la Plata, que bueno, yo soy parte de la coordinación, somos cuatro coordinadores, Guillermo Machado, que está hace mucho, Ángela Meli, Claudia y yo, somos parte de la coordinación, el grupo es muy grande, somos un grupo muy heterogéneo de gente, hay biólogos, hay aficionados, hay de todo. Nace como un proyecto de Aves Argentina, Aves Argentina tiene su sede en Capital Federal, hay varios cobas repartidos a lo largo de la Argentina, que lo que hacemos básicamente es salir a observar aves a la naturaleza. Pero las aves no están solas, no están colgadas en el aire, tienen un entorno, todos tienen un ecosistema, y eso nos ha llegado a abrirnos un poquito más. Pero básicamente el COBA La Plata, que funciona desde 2007, acá en la ciudad, somos dentro de todos los clubes observadores de Aves de la región y de la Argentina, el que más educación hace. Porque bueno, nosotros nos dedicamos dentro del grupo, hay varios docentes, entre ellos me cuento yo, que damos los cursos de iniciación a la observación de aves silvestres, lo damos en la Universidad Nacional de La Plata, en el Centro de Ciencias Naturales, todos los años, octubre y noviembre, que duran, son cinco encuentros, cuatro encuentros, es apta para todo público, o sea, no tiene un costo, obviamente, pero es muy accesible para todos. Y bueno, con eso después, si se quieren sumar al grupo para hacer salidas, que hacemos salidas, obvio, con esta pandemia están canceladas, porque nosotros salimos al medio ambiente a hacer observación, y bueno, y así poder integrarse a este gran grupo y tener como una excusa para salir a la naturaleza y a divertirse un poco y a recrearse un poco la vista y a aprender. Y sobre todo a conocer, a conocer este gran grupo de vertebrados que, bueno, que es tan importante para los ecosistemas. Y bueno, ese es básicamente nuestro rol, que ahora en este momento está, bueno, está suspendido por exactamente el tema que estamos pasando todos. Claro. Mucho gusto, a la brevedad, si podamos retomar. Sí, lo más pronto posible, por favor. Y el tema de, las aves necesitan, como vos decís, no están colgadas en el aire y necesitan el tema de los árboles. El tema de los árboles que me han enseñado ustedes, vos y todos los biólogos que he trabajado, el tema de que las plantas exóticas no son invasivas para las aves, no es lo mismo plantar un árbol nativo que un árbol exótico, por más lindo que sea, ¿eso afecta a las aves o no? Sí, afecta a las aves, como a todos los grupos que, básicamente a las aves, ¿no? Pero a todos los grupos. La fauna está asociada siempre a lo que es la flora. Nosotros en la ciudad de La Plata, que es una ciudad que fue diseñada en un escritorio, tiene todo un diseño muy particular, tiene muchos árboles exóticos, pero también tiene muchos nativos, y dentro de lo que es la reforestación de la ciudad, lo que se está tratando es justamente de reforestar con nativos, porque eso atrae todo lo que es la fauna nativa. Las aves son sus propios estructuradores de su propio ecosistema, porque al dispersar las semillas, ellos mismos generan la estructura de sus ecosistemas, y así los vamos a tener constantemente. Plantar en una maceta, un arbustito o una plantita que sea nativa y darle una alegría al hogar, que no digo que sea muy linda, tiene mucho colorido, muchas exóticas, pero no atrae tanto como si tuviéramos una, por ejemplo, una salvia boranítica, en una maceta veríamos mucho más picaflores, a veces que son bastante más comunes de ver en una ciudad. Pero siempre está asociado lo que es la flora con la fauna nativa. Y bueno, un poquito para tener un poquito de lo nuestro, de la sala, lo que pasa es que muchos de los árboles nativos de esta región, de la región pampeana que nosotros tenemos, son todas con muchas espinas, y eso tiene también en la ciudad, también está como medio heredado. Pero sí, es muy importante que podamos saber, informarnos de qué árboles podemos plantar en una casa, si es que podemos plantar un árbol, o vamos a plantar un árbol, para en lugar de plantar un plátano, o un fresno, o un tilo, que son muy bonitos, no digo que no, son muy bellos, a mi estilo me encanta, pero poder plantar otro árbol que ayude y colabore con esto de las estructuras nativas. ¿Para qué? Para poder tener un acercamiento de la fauna nativa también. Claro. Escúchame, te hago una pregunta, el tema de la deforestación, los equilibrios naturales, que el hombre se ha invadido, ha metido en todos los lugares de los animales, ¿y qué pensás? ¿Tiene que ver el tema de la deforestación, el tráfico de fauna, con la pandemia? Bueno, la deforestación es un tema, es un tema bastante complejo, complicado, porque los árboles, sin todo lo que es la flora, tienen muchas funciones, que son muy importantes para el ecosistema, muchas, entre ellas la absorción de agua, evitar la erosión de los solos, como una de las tantas funciones, aparte de la liberación de uno de los gases que nosotros utilizamos en la respiración, que es lo que dijimos, nos dan, obvio, muchísimos alimentos, nos dan materia prima para muchas cosas, entonces el tema de la deforestación es un tema, el tráfico de fauna, que lamentablemente con esto de la pandemia, o de que la deforestación no ha cesado, también es un tema, y seguramente que en el tráfico vamos, porque los animales son reservorios naturales, de muchas enfermedades que a nosotros nos afectan, y por ahí a los animales no les enferman, ni se les expresa, y en nosotros pueden producir catástrofes, de hecho hay una enfermedad que la tenemos dispersada en toda la Argentina, que es el maldechada, que hay muchos reservorios animales, muchísimos, y ya sabes, hay uno de los reservorios donde no lo tienen justamente, o sea, no es un reservorio justamente por la temperatura que tienen, entonces, partiendo de esa enfermedad que no es mortal, hay muchas otras que sí lo son, y que los animales son un reservorio, entonces el tráfico de llevar de un lado al otro estos animales, y sí, implica para la especie humana un alto riesgo, pero es la especie humana también la que se expone a ese riesgo, no es que los animales van y vienen porque tienen ganas, en un corredor de me voy y me vengo, no, el ser humano, en su afán de tener un bicho que es exótico, que está prohibido, lo quiere, lo tiene, y tiene consecuencias eso, muchas consecuencias, entonces, cuando nosotros vemos un animalito, la única manera de poder contribuir o cortar esta cadena de tráfico ilegal de sauna es no comprando, porque demanda va a haber siempre, mientras haya demanda siempre va a haber tráfico, lo dicen bien dos películas que son para niños, con esto de la invasión, o sea, que nosotros invadimos territorio animal sin ninguna justificación, o sí, tal vez, que es vecinos invasores, yo siempre la recomiendo porque, a pesar de que es para los niños, tiene una connotación y un mensaje muy alto, para nosotros como seres humanos, que somos también parte de este mundo, nosotros compartimos con los animales el mismo espacio, ¿por qué no darles el respeto que merecen? Entonces, vean vecinos invasores, para la audiencia, me parece que es muy lindo empezar a pensar, y la otra es río, donde habla bien del tráfico ilegal de sauna, y empezar a reflexionar, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo es peces? Es, ahí, ya entramos teniendo un poquito más álcool, más escabroso, es nuestro rol en la naturaleza, nuestro rol, eso es lo que tenemos que empezar a pensar, quiénes somos y a dónde vamos. Claro, y el tema de, bueno, yo hoy lo hablaba, la economía circular, el tema de tener límites en las, los empresarios, estaba en una charla la otra vez, con gente del Banco Mundial, y nos decía que desde Estados Unidos, los empresarios más grandes, están repensando el tema, de sus negocios, de acaparar riqueza, de por sí, infinita, mientras los recursos naturales son finitos, entonces dice que hay un cambio de conciencia, en los empresarios, en la parte privada, como así también en la parte pública, en los gobiernos, ¿vos crees que esto, esta pandemia que nos pegó tan fuerte, puede llegar a cambiar el tema? ¿Hay más educación ambiental? ¿Hay más conciencia ambiental? Mirá, la conciencia ambiental está, está, de ahí, y espero que sí, que es un deseo, creo que tenemos todos los que, comentamos el cambio, en nosotros mismos, y en los otros, de nuestra especie, para que esto sea diferente, de ahí a que los empresarios, empiecen a tener conciencia, eso ya depende de cada uno, yo creo que sí, que ha hecho un giro, ha hecho un quiebre, esta pandemia, en cuanto a pensar, de una forma diferente, ahora de ahí, a que las grandes empresas, los grandes capitalistas, piensen así, si nos ponemos a pensar, en lo que está pasando con el litio, y demás, y yo no sé, si es tan así, ojalá, ojalá, y es un deseo, tal vez una utopía, pero, pero bueno, quiero pensar que lo utópico todavía existe, y nada, que sí, que esto, cambie la mente, de muchas personas, y que, uniendo esas mentes, y esas voluntades, podemos hacer muchísimo, sino los que estamos del lado, de la velera del cuidar, y del proteger, y de, la conciencia ambientalista, que a ver, si nos ponemos a pensar, solamente una cosa, ¿qué pasaría, si de repente dejáramos, de tener oxígeno en el aire? O sea, ¿el ser humano, para qué, quiere acumular tanta riqueza, si no podría disfrutarla? Si se contaminaran todas las aguas, todo el agua del mundo, pensar que nosotros, el agua que tenemos, no toda es potable, o sea, no toda es accesible a nosotros, porque el agua salada, no es accesible, el agua de eso es poca, ¿qué pasaría, si todo ese agua se contaminara? ¿Para qué tanta riqueza, si no podría tomar agua? Entonces, solamente compensar ciertas cosas, muy básicas, yo creo que, ojalá, ojalá, el ser humano, empiece a cambiar, esa manera de ser, y empiece a revertir a una situación que estaría muy buena, y que son los grandes capitalistas, los que muchas veces tienen el poder para hacerlo. Claro, yo pienso lo mismo que vos, y creo que es momento de, a través de esta alerta verde que hay en el mundo, exigir, ya no esperar, ya empezar a exigir, a través de leyes, a través de movimientos, a través de activismo, el tema de que se den cuenta que se desacaba, es finito esto, así que se acaba, contaminás el agua y te quedás sin agua, no hay más agua. Te quedás sin agua, y la temperatura, que muchos dicen que no existe, el aumento global de la temperatura, no, no existe, no, sí, existe, está entre nosotros, el calentamiento global es algo que nosotros lo percibimos, que ya está entre nosotros, y que si se empiezan a descongelar los polos, nosotros vamos a quedar debajo del agua. entonces, es muy simple y muy sencillo empezar cada uno desde nuestro lugar a empezar a cambiar nuestros hábitos, muy simple como cambiar hábitos, muy sencillos cada uno en su lugar y en su casa, creo que sumando voluntades es como vamos a empezar a cambiar este mundo o intentarlo por lo menos, ¿no? Ah, buenísimo. Para la futura celebración. Tal cual, es lo que tenemos que pensar, yo creo que tenemos 10 años, 15, y después si no va a ser irreversible, así que por eso creo en la exigencia, en la obligación de cambiar este mundo por el bien de todos, no por el de alguien solo, sino por el bien de todos, de los mismos que están haciéndose ricos con esto, es por el bien de ellos también. Lucía, te hago una pregunta, ¿cómo está funcionando hoy el COA? ¿Están haciendo charlas, cursos, algo a través de alguna plataforma, algo? No, en este momento solamente subimos, se suben fotos a la página del Facebook, tenemos el COA La Plata está en Facebook, COA La Plata nada más, en Instagram también, COA La Plata, se suben fotos, se comparten, hay como un ida y vuelta con la gente, alguna persona que no conozca algún pájaro sobre las fotos se la identificamos, habíamos comenzado a dar un curso para chicos no vivientes, no tan chicos, adolescentes y personas adultas también en la biblioteca Braille, pero bueno, con el tema de la pandemia se canceló, pero bueno, la idea es seguir con el curso para los chicos no vivientes a través de los sonidos. Muy buena, qué buena idea, qué buena idea, ¿eso lo están haciendo? ¿eso lo están haciendo o lo van a hacer? eso empezó, se hizo la primera clase, se armó todo el curso, porque todos tenemos derecho a todo, y bueno, no pueden ver, no importa, pero pueden escuchar y entonces ahí, con ayuda de la gente de la biblioteca que son divinas, las chicas, armamos el curso, lo está dando Claudia y Ángela, y ahora bueno, estaremos retomados cuando termine la pandemia, porque bueno, los chicos se quedaron súper entusiasmados, y lo que se hace es dar una pequeña, un pequeño grupo de aves urbanas, nosotros como COA la TOTA armamos una guía que bueno, está en la imprenta de la universidad, esperemos que ya este año sea tangible y tenerla en la mano, dos años de trabajo donde se censaron unas cuantas plazas más el bosque de la Ciudad de la Plata, y con esas aves urbanas es que se trabaja, cuando se trabaja algo en la Ciudad de la Plata, que son aves que son de fácil reconocimiento, ya sea por el canto o por la anatomía externa, y bueno, esperemos que todo esto empiece a tener una salida positiva después de la pandemia, no nos apuramos, vamos tranquilos caminando despacio, porque las cosas van a salir, tarde o temprano van a salir, pero bueno, lo de la biblioteca no quería dejar de mencionarlo, porque me parece un proyecto súper, súper lindo para todos los chicos, igual nosotros hacemos docencia para los chicos cuando requieren de alguna escuela, me llaman, me voy yo por lo general con algún colaborador y hacemos algún taller sobre aves, ya sea general o alguna temática en particular. Muy bien, Lucía, y después de la pandemia, ¿qué seguirán? ¿Lo mismo que venían? ¿Qué se paró? ¿Se paró? ¿Arrancan de vuelta? Después de la pandemia se arrancará seguramente con las salidas, como todos los fines de semana, hay que ingresar a la página del COA y te podés anotar y es totalmente gratuito todo, o sea, no cobramos nada y seguramente que se va a arrancar con las salidas que se sale a lo que es el circuito de la ciudad de La Plata, Bosque y el Parque Saavedra están como adentro del casco urbano y después se sale a lo que es alrededor de la ciudad, Laguna de los Patos que está entre La Plata y Uncenada sobre el 1 de 74 entre el Seance aunque uno no lo crea están como las dos caras de una misma moneda Laguna de 74 para un lado del Seance y para el otro lado la Laguna de los Patos que es un paraíso para ir a ver aves y después bueno, hay lugares acá cercanos Punta Vindio, Caminos Rurales, Pereira, Reserva de Punta Lara así que bueno hay algunos lugares muy cercanos para ir a visitarlos y hacer observación de aves que bueno que muchas veces nos gusta un hornero y en los árboles hay un montón de pajaritos que uno no ve y que son muy bonitos y que bueno está bueno aprender y conocerlos Bueno Lucía buenísimo buenísimo me encanta la pasión con la que hablás con lo que hacés se ve que te gusta y que sos apasionada en este tema y me encanta lo que hace el Club de Aves así que bueno este es un espacio para ustedes lo que necesiten lo que cuando quieran avisar algo publicitarlo contarnos algo es tu lugar y y lo otro es este querés decir algo querés anunciar algo publicitar algo lo que quieras me lo decís ahora querés decirlo ahora contamos No bueno que aparte bueno dentro de lo que es el Coda La Plata que es el Club de Aves el Coda está apoyando somos parte también de la Comisión Ambientalista que apoya el proyecto un poco al de Marisa Expósito Nuevo Bricchetti de menos pandemia cambio climático menos pandemia así que bueno nosotros también apoyamos otros proyectos y otras cuestiones que siempre tienen y tienen que estar vinculadas al mejoramiento del medio ambiente o por lo menos poner sobre la mesa interrogantes para que para empezar a dudar o para empezar a plantearnos otras cuestiones el Coda siempre apoya todas estas mociones que nos parecen súper interesantes y que se discutan que se discutan a nivel local a nivel más grande nacional a nivel también porque no ya global muy bien nada ese es un amo muy bien bueno te felicito de vuelta por la pasión que le pones a esto y por lo que hacen y bueno te mando un saludo y este es tu lugar te mando un beso vale muchas gracias y muchas gracias por haberme invitado te mando un beso nos vemos hasta luego alerta verde